Tenemos un caso de un compañero de usted que fue picado por una araña de la reclusa, la violinista. Es el primero que se tiene en Nuevo Laredo, entonces es una nueva alerta para los padres de familia. Tenemos que fumigar ahora en verano, empezando las temporadas de calor, porque es cuando empiezan a salir o se empiezan a esconder dentro de las casas, más bien en este caso de la araña reclusa. Limpiar muy bien, sobre todo a través de los retratos, los cuadros. No amontonar cacharros dentro de la casa, que es donde suelen esconderse. Entonces hay que prevenir este tipo de situaciones, ya que si bien se puede llegar a controlar como quiera la picadura de una araña reclusa, el daño al tejido es muy fuerte y en caso de niños menores o adultos mayores, pueden perder la vida.